Gracias. 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 a vivir en la sombra o incluso a dejar de ser las que lo que son, se niegan de este modo que la partería es segura, legítima, valiosa, que la necesidad de practicarla es más vigente que nunca. En este encuentro de corazones y lato juntas, nos manifestamos de manera contundente con la preservación, fortalecimiento, ejercicio de la partería tradicional y de la tradición, así como su visibilización, valoración, respeto y protección. Elegimos retomar el lugar protagónico que nos corresponde, dejando en el pasado los papeles subordinados en que las instituciones de gobierno pretendieron relegarnos, las parteras somos actoras autónomas, nuestros saberes son legítimos y verdaderos. Sabemos cuáles son nuestros ámbitos de acción y reconocemos los límites de nuestra práctica. Promovemos el mejoramiento de nuestras condiciones de vida y el cuidado integral de nuestro ser. Para estar más plenamente al servicio, nos comprometemos a continuar transmitiendo estos saberes de generación en generación, de abuelas a nietas, a maestras, aprendices quienes han recibido el llamado de ponerse al servicio de la vida e invitamos a otras abuelas y jóvenes a sumarse a esta iniciativa. Seguiremos nutriendo los espacios de diálogo, aprendizaje mutuo, crecimiento, reconocimiento entre las abuelas y las nuevas generaciones de parteras. Recuperamos el lugar fundamental de la partería en los tejidos comunitarios como un acto político y una tarea colectiva en la lucha contra el despojo. La apuesta es por la vida, el territorio, la autonomía, la forma de nacer implica defender el vínculo sagrado que nos hace una con la tierra. Llamamos a las mujeres, familias, comunidades a sumarse a la defensa de la partería, a exigir la manera categórica, su derecho de elegir las maneras de parir y nacer. Convocamos a las organizaciones sociales, a las academias, a las instituciones, organizaciones de derechos humanos, pueblos y comunidades a discutir sus hallazgos, construir argumentos y denunciar los riesgos que afrontan la partería tradicional. También llamamos a ser parte de una amplia alianza, acompañando nuestra lucha, caminar en la preservación de los saberes tradicionales. Reconocemos que la partería tradicional y en la tradición, al proteger la continuidad de la vida y las comunidades, debe ser planteada desde la defensa integral de los derechos humanos y entre estos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos de la mujer, derechos de los niños y niñas, derechos de los pueblos indígenas. Llamamos a las instancias garantes de derechos humanos a pronunciarse sobre las múltiples violaciones hacia el saber y práctica de la partería tradicional en relación con las marcas constitucionales e internacionales que pretenden protegerlas y realicen recomendaciones a las instituciones correspondientes. Defendemos el derecho fundamental a la inmunidad de los niños y las niñas. Por ello, exigimos a las autoridades sanitarias garantizar que cada bebé que llega a este mundo reciba el certificado de nacimiento de forma expedita, independiente de su lugar de nacimiento y de quién brinde la atención. Apelando a la profunda espiritualidad y espiritualidad que nos legaron nuestros ancestros y ancestros nos comprometemos y nos lanzamos con entusiasmo, alegría, dignidad y fuerza conformar el Consejo de Abuelas Parteras Guantianas del Sector Ancentral, del Saber Ancentral, inicialmente un grupo impulsor. Y aquí pues viene el correo electrónico de las abuelas, aquí en México, en todo donde se pueden comunicar, cómo y pues todo cuál es nuestro trabajo y nuestras formas de trabajar y de actuar ante la sociedad, ante nuestros pacientes y ante nuestros niños. Y pues eso es todo. Gracias. 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 Gracias.